La familia Michini, de la colección Cuentos que cuidan UNICEF. En la familia Michini, todos andan tan cansados, la mamá gata resopla y el papá mira enojado. Es que Gatito no para, hoy se mandó mil macanas, por correr volcó la leche y enredó todas las lanas. En la familia Michini, todos andan tan cansados, el papá acomoda y gruñe. ¡Cuántos juguetes tirados! Y es que Gatito no para, ya dejó dos platos rotos y el piso lleno de manchas por saltar de un lado a otro. En la familia Michini, todos andan tan cansados, la mamá pone un castigo. ¡Quedaste un rato encerrado! En la familia Michini, todos andan tan cansados, los papás están furiosos. Gatito mira asustado. Entre gritos y gruñidos, Gatito quiere llorar. Él también está cansado. ¡Siento que hago todo mal! Llega la abuela Michini y pregunta cariñosa. ¿Qué pasa que hay tantos gritos? ¿Por qué Gatito solloza? Es que Gatito no para, mamá y papá le responden. Ya probamos con los gritos, castigos y coscorrones. Pero nada nos funciona, Gatito no para más. Estamos tan, tan cansados y tenemos que ordenar. La abuela abraza a Gatito y explica con todo amor. Claro que eso no funciona. Tengo un consejo mejor. Y es que Gatito no para porque es un gato chiquito. Salta, corre, hace macanas, se porta como un gatito. Un gatito cariñoso, divertido, juguetón. Nos da tantas alegrías. Lo queremos un montón. Si se enreda y desordena, es que tiene que jugar. De los gritos nadie aprende. Solo logran asustar. Y si están todos cansados, tengo una buena propuesta. Que espere un poco el desorden. Hay que dormir una siesta. Y qué mejor que dormir los tres bien acurrucados. En la familia Michini ya andan todos más calmados. Ahora hay tiempo de jugar cada día algún ratito. Con ronroneos y mimos entre chiches de gatitos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si este cuento te gustó, en este sitio te espero yo. Cuánto lío hay en esa familia, ¿no? La familia Michini. ¿Qué pasa con el gatito de esta familia? ¿Cómo se portaba en su casa? ¿Y cómo te sentís vos cuando se enojan? ¿Qué es lo que menos te gusta de esas situaciones? Está bueno el tema para reflexionar en familia o con los compañeros en la escuela. Y ahora no te olvides que la violencia asociada a la crianza está prohibida por ley. En su artículo 647 del Código Civil y Comercial de la Nación. Que específicamente prohíbe cualquier tipo de malos tratos o hechos que lesionen, física o psíquicamente, a niñas o niños, por parte de quien tengan a su cargo la responsabilidad parental. Y para cerrar, me cuido. Te cuido. Nos cuidamos. Acá en Silvina te cuento. Chau. Hasta el próximo cuento.